Sergio Nostroza era un cantautor chileno de la nueva ola y popularizó canciones como La Pera Madura, Bienvenido a Amor, El Tuit de La Baldosa. No obstante, su mayor producción discográfica fue en el año 63, ahí se conoció su primer Plum Play. También se conocieron algunas canciones como La Chica del Pulove o Preciosa, Te Quiera a Mi Lado, Un Amor Diferente y en 1964 con la canción San Francisco de Asís y Miénteme. Sergio falleció en el año 2007, si bien el 9 de octubre se realizó en Estocolmo la ceremonia fúnebre, donde los restos del artista fueron cremados. En el Parque del Sendero se efectuó una última despedida en la cual los familiares y amigos del cantante le rendirán un último homenaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!